Es decir, el gobierno de la Generalitat es el principal comité de defensa de Cataluña. Entonces, las algaradas que se ocasionan, apoyadas o no, por Torra o por alguno de sus miembros, es lo lógico que sucede, porque es que ellos son los más agitadores. Es decir, a mí lo que me preocupa es la interpretación que hacemos los que... digamos un poco el resto de España. Cuando hablo del resto de España, quiero decir, el resto de España, incluido los españoles, que son los catalanes también, de los disensos que se suponen o que pensamos que pueda haber entre el mundo independentista. Yo creo que es más lo que nosotros querríamos que lo que realmente ocurre. Es verdad que hay matices, es verdad que como hemos visto a Rafael Rufián, que por cierto, habla como si estuviera tuiteando, me parece muy gracioso, porque habla con menos de 12 caracteres, ya no 120, sino 12 caracteres y tal, es verdad que hay cierta disensión entre Esquerra Republicana y Jot por Cataluña. Pero en el fondo, el destino final de tanto un partido político como el del otro, es la independencia. Y van a conseguirla dando un poco más de gritos o dando menos gritos, pero van a hacerlo así. Y la interpretación que nosotros hacemos, que es una interpretación que de alguna manera, entre comillas, nos podría tranquilizar, que es que el independentismo se quiebra, el independentismo se enfrenta y tal, porque así creeríamos nosotros, digamos un poco, los constitucionalistas, que estarían más debilitados y que en definitiva ese mensaje que ha sido permanente durante todo este tiempo de crisis, de que en algún momento el suflet bajaría, no es así, lo estamos viendo, lo acaba de decir Raquel, el otro día los altercados que hubo son altercados que cada vez se suman más gente y la situación de permanente provocación. Y cada vez más violentos. Claro, y luego la permanente provocación que existe por parte de las autoridades catalanes y fundamentalmente por las autoridades catalanas...